Hola, hola Hoopers, yo soy Yuji Hoop y hoy vamos a aprender a hacer esta moneda alrededor de nuestro cuerpo que está facilísima, está padrísima y se puede incorporar y jugar de muchas maneras ¿Cómo la vamos a hacer? Primero lo primero, vamos a aprender a hacer esta torsión con nuestra muñeca y la vamos a llevar de un lado al otro Cuando lo tengas lo que va a seguir va a ser cambiarlo de mano con la otra mano agarras, pasas como por atrás y si te fijas la muñeca hace una torsión, aquí lo pasas la muñeca sigue torcida, regresas hacia adelante, haces la moneda y vuelves a cambiar de mano Presta atención en el muñequeo porque el muñequeo va a ser la clave para esto Trata de que tu aro dé completamente toda la vuelta por adelante y por atrás y que tu muñeca gire lo más que puedas Ya cuando no gire más, ahora sí regresas para cambiar de mano Vamos a verlo despacio por atrás Aquí la muñeca está doblada, cambias de mano, la torsión, regresas por adelante Vuelves a agarrar Lo pasas por atrás, vuelves a esa torsión, fíjate Y tu muñeca lo agarra para destorcer No tengas miedo a la torsión, solamente hazlo con cuidado para que no te vayas a lastimar Y presta atención a que tus manos vayan pasando el aro de lado a lado Y trata de atinarle cada vez que vayas a dar esa torsión con tu muñeca para que sí agarres el aro y no se te vaya volando En cuanto vayas viendo que lo vas logrando, ve cambiando la velocidad y ve jugando Tal vez puedas torcerlo un poquito más Y ahí te la llevas Tú ve midiéndotelo, llévalo de lado a lado Aquí lo importante es que tus muñecas se vayan moviendo en cuanto tú vayas torciendo el aro Y esto también te va a ayudar a que el aro agarre más impulso Y puedas ir haciéndolo un poquito más limpio Hoop hermosas, eso es todo, espero que les haya gustado Yo soy Yuji Hoop, si tienen alguna duda ya saben que no lo pueden hacer sin ningún problema Si me quieren explicar en sus avances yo encantada, les mando un abrazo Bye bye